Mujer lanza marina, tú sufriste mi vida llevar. Fuiste en la paz que no me quisiste y nunca creíste que te iba a olvidar. Niña más que hambre, baile de su viejo. Niña más que hambre, gramba, con ese conejo. ¿Dónde lo has comprado? En la calle Goya. ¿Cuánto te ha costado, gramba? Ocho perras gordas. Mujer lanza marina, tú sufriste mi vida llevar. Fuiste en la paz que no me quisiste y nunca creíste que te iba a olvidar.